Me gusta estar contigo, lo sé, porque con tu amor me entretengo Amarte me enseño a comprender que lo nuestro es amor eterno Contigo sé que nada me falta, que eres lo único que tengo De ti me siento enamorado, tú vives en mis pensamientos Gracias por ver el video